Sí, queríamos conseguir dos victorias consecutivas, que en esta liga se está viendo que es muy complicado ganar dos partidos seguidos. Está siendo difícil y bueno, aquí es verdad que el último partido en casa no estuvimos bien del todo, hoy tampoco. Nos han superado en todas las facetas y bueno, como te digo, tenemos que intentar estas dos semanas que tenemos de parón mejorar cosas, mejorar detalles, defensivamente, ofensivamente, tenemos que llegar más, nos tienen que llegar menos. Bueno, a ver si conseguimos mejorarlo porque ni el martes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Somos el mismo equipo, solo que hoy no nos ha salido nada, creo que no nos ha salido nada y bueno, a intentar mejorarlo. Sí, al final se van compañeros con la selección, que también es bueno que los compañeros vayan con sus selecciones. Pero sí, es importante que mejoremos porque bueno, no podemos el otro día hacer un partidazo contra la Real y hoy hacer este partido que creo que no ha sido nada bueno del equipo, pero bueno, hay que ser autocríticos e intentar mejorar. Somos el Valencia y tenemos que luchar siempre por ganar y eso es lo que tiene que ser este club. Estoy contento por esa parte porque han sido unos meses complicados para mí, pero bueno, lo importante es el equipo y hoy no hemos estado bien, pero bueno, poco a poco intentaré meterme más en el ritmo de juego porque va todo muy rápido dentro y bueno, intentaré meter lo más rápido posible. No pude acumular cargas de trabajo como el resto de mis compañeros durante la pretemporada, ha sido una pretemporada complicada y rara para mí, pero bueno, ahora tengo dos semanas para intentar ponerme en el mejor ritmo de competición posible y para afrontar el siguiente partido de la mejor manera posible. Sí, al final quería sumar antes de ir al parón, bueno, la lesión me ha permitido estar en este último partido unos minutos y bueno, espero que en el próximo ya pueda estar 100%, hoy estaba al 100%, pero me refiero ya a lo que el míster decida y ojalá que nos vaya mejor que hoy.